Hola, ¿qué tal? Este es un video sobre preguntas y respuestas de cómo ser flexible. Muchísimas gracias por mandarme sus preguntas. Recuerda que estoy en Patreon. Ahí está el link para que le des clic y si te interesa lo que estoy haciendo, pues bueno, me hagas unas donaciones si es tu posibilidad. ¿Sale? Vamos con la primera pregunta. Desde que empecé con el canal me han estado llegando preguntas. Esta fue una de las primeras que me mandó una chica que se llama Nan. Es, ¿cuánto tiempo debo de practicar mi flexibilidad? Si quieres ser más flexible, sí es muy importante que dediques primero dos días a la semana para entrenar flexibilidad. Por ejemplo, si quieres ser flexible de piernas, de ingles, y vas empezando, dedícale 20 minutos nada más al día, cada dos días a la semana. Tú solito vas a ir viendo que vas a ir abriendo más, vas a tener más posibilidades y de esta forma vas a poder ir aumentando el tiempo de tu entrenamiento. Va a ser 20 minutos dos días a la semana, después van a ser 20 minutos tres días a la semana, después cuatro días a la semana y así vas a ir aumentando. Primero la frecuencia de los días y después el tiempo de entrenamiento. Eso es muy importante que sea como en ese orden. Porque no es lo mismo forzar tu cuerpo 20 minutos al día que forzarlo una hora. El cuerpo también para la flexibilidad tiene que recuperarse, tienes que dormir bien, tienes que alimentarte bien, tienes que cuidar todo. Andrés Pels me mandó una pregunta, me mandó una imagen de él haciendo un truco, el de Darm. Es un truco de acá, que lo tenemos en un tutorial. Y él me pregunta, aquí te voy a ponerte la imagen para que veas su progreso. Muchísimas gracias desde Chile, es un chico que me ha estado apoyando bastante, muchísimas gracias. Y me mandó una pregunta de cómo me di cuenta yo que podía hacer bone breaking, esta onda de la flexibilidad de brazos. Pues bueno, hay un bailarín muy famoso que se llama Salá. Y yo me estaba impactado con sus videos. Y yo vi un día que estaba viendo sus improvisaciones y él hacía este truco, aquí. Y yo dije, pues yo puedo hacer eso. Yo de chico me doblaba y hacía un montón de cosas, pero como pensaba que todo mundo lo podía hacer, no le di importancia y no le di seguimiento. Cuando vi que él lo hacía y la gente reaccionaba, fue como, ¿a poco eso no es común? Y pues bueno, me empecé, me puse a investigar un poco más sobre estas actividades y pues bueno, me di cuenta que es una facultad que no explote en mucho tiempo. Y pues bueno, ahorita la estoy explotando. Muchísimas gracias Andrés. Cris Gómez me manda varias preguntas. Fue un día que se dedicó a hacerme bastantes preguntas. Está bien, muchísimas gracias por preguntarme. Yo les respondo con mucho gusto, pero este caso es como muy particular. Me pone, quiero saber, quiero ser flexible de los hombros. ¿Causa dolor? ¿Cuánto tiempo debo practicar? ¿En cuánto tiempo seré flexible? ¿Causa dolor? Claro. Toda la flexibilidad causa dolor. Por más flexible que seas, llega un momento en el que tu cuerpo no puede llegar a la extensión que quieres. Y pues bueno, tiene que reaccionar con cierta manera el dolor. ¿En cuánto tiempo seré flexible? ¿En cuánto tiempo seré flexible? Es una pregunta muy, muy recurrente, ¿no? Que me hacen, a mí me preguntan si hago yoga. No, yo no hago nada de, yo no hago yoga. Me interesa empezar en el yoga, pero no lo hago. ¿Cuánto tiempo seré flexible? Esa es una condición de cada quien, ¿sí? Si tú practicas desde chico, puedes tener un grado de flexibilidad bastante amplio. Si naces con la condición, como muchos de los que se dedican ahorita al bone breaking, si naces con la condición, pues felicidades y pues bueno, vas a ser flexible. Si no, tienes que entrenarlo mucho. Tienes que entrenar muchísimo para tener una flexibilidad sobresaliente. No fuera de lo común, como muchos de estos artistas. Y luego me mandó una pregunta que sí fue bastante recurrente en esta sesión de preguntas. Es que yo quiero ser flexible, pero que sea rápidamente. No hay milagros. No hay recetas milagrosas. Esto del bone breaking, de las dislocaciones de hombros, se ve muy padre. Yo lo sé. Yo lo entiendo. Yo lo vivo, ¿no? Pero no hay recetas, no hay milagros, no hay nada. Es todo base de entrenamiento. Si no tienes la condición, es exclusivamente entrenamiento. No hay una forma de serlo rápido y una forma segura, aparte, ¿no? Yo me di cuenta que era flexible ya grande y si lo hubiera descubierto de chico, seguramente ahorita no podría hacer nada porque yo era muy acelerado, muy explosivo y estaría todo lastimado ahorita. Ahora, ¿puedo hacer los ejercicios rápido para no sentir dolor? No es recomendable. Yo no te lo recomiendo para nada, en lo absoluto, porque sí, te puedes lastimar muchísimo más fácil. Puedes hacerlo rápido para no sentir dolor, pero la flexibilidad duele. Yo tengo una frase que, híjoles, que lo digo mucho, ¿no? Para en estos casos de, ¿y cómo le hago para que no me duela? Pues, ¿para qué respiras si te vas a morir, no? Y acostúmbrate a que mientras más te duela es mejor, bueno, si es un dolor que no te lastima, porque de esa forma estás estirando el músculo, estás estirando la articulación completamente. Si te tiene que doler, no hay recetas mágicas. Me preguntan que si el peso influye en la flexibilidad. No, no influye. Esto me lo preguntó. Popping Ryu Bot. No sé de dónde es, pero es de Sudamérica. Eso sí estoy seguro. Pero bueno, un saludo, Popping Ryu Bot. Que si el peso influye. Lo que te ayuda a la flexibilidad es tu masa muscular. Si te has fijado que hay gente muy delgada que no se alcanza a tocar los pies. Hay muchos gorditos que pueden hacer split. Yo lo he visto. Yo cuando era adolescente llegué a pesar 120 kilos. Y en mi primer clase de danza me dijeron, a ver, haz esto. Me enseñó casi el split. Y pues yo lo podía, yo podía llegar hasta abajo sin ningún problema. Ana y Caballeros me dice que va a practicar todos los días hasta que sus huesos se separen. No es tan extremo el asunto. Pero sí, entrena y no tengas miedo. Esto me recuerda que siempre les digo que no tengan miedo para entrenar, para estirarse. Cuida mucho tus articulaciones tú mismo. Nadie más te las va a cuidar. Jorge Gómez, ¿en cuánto tiempo me haré flexible? Pues según tu cuerpo. No hay una métrica, no hay una forma de decirte en cuánto tiempo lo vas a lograr. Pero si lo practicas, como te dije en la respuesta, en las primeras respuestas, pues en un mes vas a ver una diferencia, seguro. Si puedes, tómate una foto cuando estás empezando y una foto un mes después y vas a ver que hay un gran cambio. Hay un avance ahí. ¿Dónde entreno o doy clases? Muchísimas gracias por preguntar eso. Yo entreno solo. No doy clases, doy clases por Skype. O si estás en México, pues bueno, en la Ciudad de México, ahí sí podemos organizarnos para entrenar. Yo he ido a diferentes lados a dar cursos. O puedes suscribirte a mi canal y ver mis tutoriales, ¿no? Y esperar que saquen más tutoriales o que me pidas algún tutorial en específico y esperar a que lo suba. Una pregunta muy buena. ¿Cuántos segundos hay que aguantar las posiciones de los ejercicios? Cuando entreno con música, las aguanto ocho tiempos, las posiciones. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y desarmo en cuatro, ¿no? Cuando no entreno con música, trato de hacerlo, contar hasta diez segundos, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ajá. Depende cómo estás entrenando. Con música es, pues, es variado porque no toda la música tiene el mismo ritmo, ¿verdad? FiliaT88, aquí en YouTube, me pregunta sobre el video de empeine que hice. Que ella recién va empezando, que tiene veinticinco años y que toma magnesio. Si vas a tomar algún suplemento alimenticio, yo te recomiendo que sea grenetina hidrolizada. Puedes comer grenetina sola, pero la hidrolizada es más efectiva para esto de, para cuidar tus articulaciones. Yo la tomo, yo no la vendo, yo la tomo. Búscalo, también lo encuentras como colágeno, si es que quieres tomar algún suplemento. El, y regreso a lo mismo, ¿no? Depende mucho de tu cuerpo. La edad a la que empieces influye, pero no es decisiva. Porque si tu cuerpo tiene la elasticidad, es, es fácil que llegues a, bueno, no es fácil. Es más fácil que llegues a el estiramiento. Y si no te has lastimado, sí, pero bueno, lastimarse la empeina es mucho más difícil, ¿no? Practica, practica mucho y es que la gente se desespera mucho. Ese es como el mayor problema de, de, de mucha gente que, que quieren todo rapidísimo. Quieren ver resultados al día siguiente, pues no, eso no sucede. Decía mi abuelo, si la vida fuera fácil, no tendría chiste vivirla. Listo, son todas las preguntas por el momento. Voy a hacer un, voy a seguir haciendo videos de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a la gente que me ha escrito. Y suscríbete al canal para seguir en contacto conmigo. Y pues bueno, por aquí nos andamos viendo. Muchísimas gracias a, pues a toda la gente que me escribió, ¿no? De nuevo, gracias a Andrés Pels, a Saido. También muchísimas gracias por, por sus comentarios, por sus peticiones. Que, que pues bueno, ahí tengo uno que otro video que, que le ha gustado, ¿no? Y me comenta. Muchísimas gracias por comentarme, eso me motiva mucho. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias. Chao.